hola que tal gente sean bienvenidos una vez más a The Vining of Isaac Repentance vamos a hacer una run habitual solo que bueno quería hacer una modo codicia que también no he hecho muchas pero es que me quedé con ganas de ir a la ruta alterna ya investigue qué es lo que tengo que hacer que si en efecto tenía que hacer algo con respecto al espejo y con la fogata blanca que no sé si recuerdan que yo la mencioné que se me hacía raro que fuera blanca y que no la podía apagar pues bueno tienen que ver esas dos cosas con lo que tenemos que hacer y con qué personaje estará bueno hacerlo si no he defloqueado a Jacob ni a Polion ni a The Lost ni a Grid ni a The Forgotten son los personajes que me faltan por defloquear eh que sí quiero defloquearlos pero todo su tiempo jajaja no hay prisa por sí son muchos personajes ya los que tengo defloqueados y con la mayoría no lo he pasado por ejemplo con un Magdalene se lo he hecho hasta con satanilla entonces bueno eeeh puta no sé con qué personaje hacerlo lo haré con Isaac otra vez? igual y... sí, con Isaac no he hecho mucho ok venga vamos a ir a la ruta alterna que para ello requiero de una llave dos bombas y... y dos corazones azules para... poder ir por todo el trayecto desde Daunpur hasta el mausoleo pero... también requiero de otra cosa que... espero que me salga sino pues... de modo que bueno... spoilers aunque bueno a lo mejor ya... muchos sabrán que show porque pues... eh... si jugaron anti-beard sabrán que para... poder ir a... ir a corpse que bueno el anti-beard era corpse no sé si... aquí le hayan cambiado el nombre o qué al... a ese... otro piso especial pero para poder ir a ese piso necesito un cuchillo especial eeeh... eeeh... no voy a poder cambiarlo de nuevo verdad? ok... ahí está la llave bien podría gastarla para... a ver si me sale... ah bueno... a ver... eeeh... 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 ok... no... no entendí bien qué... el nombre de esto... ay cabrón... ok... pero sí... esto es la... Spoon Bender para bebé... lo que sé es que... tus compañeros tienen lágrimas teledirigidas... está bueno por ejemplo cuando... tienes a Lilith... lo que creo que también le afecta al... al Incubus... pero bueno... me lo llevo... porque no tengo otra cosa... y gracias por la otra llave... a ver... veamos qué hay aquí... ah... bueno... me regresaron la llave... goddammit... me voy a... fuck... bueno... vamos de una vez con el jefe... a ver... ok... cuernito... ay... ok... yo le trajo un... campeón... ok... sus... troll bombs... dejan rastro de... fuego... lo bueno que... la habitación es super mega simple... no tiene nada... entonces no hay bronca... venga... venga... me parece que este no escupe... las bolas esas negras... no... de hecho escupe... más troll... ok... afortunadamente tengo espacio para esquivar... venga... joder... te quieren morir... ahí está... me llama... te sientes... a gustita... ok... ya tengo... un chingo de corazones azules... aunque bien pude... siempre... agarro las cosas de forma anticipada... a ver... ya ni modo... voy a perder un... un corazón... ¡a huevo! jaja... a huevo... y... ah... ok... prácticamente... no perdí ningún corazón... jaj... en cuanto a la... ... En cuanto a la tienda, no tengo... a ver, solo tengo 6 monedas. Y según yo, no había nada bueno. En efecto, si la caja esta pero me filo. A ver... Si me salía una moneda iba a comprar el corazón pero... Así voy a ir, voy a guardar el dinero que tengo ahorita. Voy a agarrar el objeto este ya que... El sombra de ojos de mamá, alegrimas encantadoras. Oh yeah, baby. Y vamos a... Downpour. Ok viejo. Bueno, agua cero también lo podemos decir. Venga. Oh, ustedes también ya los conozco. Y afortunadamente estos enemigos son débiles. Sus ataques no son tan peligrosos y no tienen mucha vida. Ok, aquí está el... Cuidado. Joder, se mueve de forma muy errática. Ah, de veras. Venga, número 2. Tengo prácticamente bombas infinitas. Ok, a ver, venga. Nada. Nada, ¿verdad? Ok. Hay que descartar. Igual aquí... No creo que hay. Ah, pues sí. Ok. Uh, la la. Gracias por el dinero, compa. Te regalo. Una caca. Jaja. Jaja. ¿Y qué me medió? Eh. Ok. Esa madre, el... Esa madre de aquí... Se me olvida investigar bien cómo funciona. O sea... Hace que cualquier objeto que... Activo, cargue... Eh... De otra forma, pero... No logra identificar cómo se emplea correctamente. Así que no lo voy a comprar. Y en cuanto a... En cuanto a la luz de noche... Ay, cabrón. No, 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 no. Uy. La luz de noche... Esa sí... No me interesa. Es un objeto muy... Muy meh. Ok. Nada. Bueno. Uy, cuidado. Ah, huevo. Sí, el número 2 es un buen objeto, eh. Sí sabes utilizarlo apropiadamente. En un inicio me costaba usar este objeto, sabes. Me terminaba haciendo daño yo solo. Ok, venga. Joder. Así me puedo ahorrar un chingo de bombas. Nada. Bueno. Vamos al... Jefe. Bueno, déjame verificar si está... No. No. ¿Y aquí? Tampoco. No. Fuck. Me voy sin querer. Entonces... Ah, creo que ya sé dónde está. Bueno, X. ¡Oh! Min Min. Este jefe es nuevo. No estaba en Anti-Bird. Ay, espérame. Ok. Sorry por... Ese pequeño... Corte. Ok. Ok. Sí, en efecto. Este jefe tiene una segunda fase. Verga. Qué bueno que tengo el número 2. Me está siendo muy útil para... Eliminar estas pinches moscas. Ok. Cuidado. Uy. Fuck. Joder. Sí. Tiene unos ataques... Unos ataques medio... Complicados. Pero... Ahí está. Y otra vez este objeto. El ojo de cristal. Me aumenta el daño y la suerte. Ok. Ay, maldición. No tengo cargado por completo en la... Fuck. Bueno, ya que... Sí, venga, vámonos. No hay que perder tiempo. Sí. Estamos en Down por 2. A ver... Cuidado. Ay, cabrón. No era mi intención empujarla, pero bueno. Ajá. Me la vienen pelando. A mí y a mis... A mis cacas explosivas. Ok. Eh... Eh... Vamos por acá. Cuidado. Ajá, huevo. Creo que estos cubetas con agua... A ver si tienen cosas. Eh... Igual no. Bueno. Contienen cosas, pero no las que me gustarían. Y debo... Procurar tener cuidado. Para no perder mucha vida. Porque necesito los corazones azules. Ah, gracias. La... Tienda... A ver... No. Aquí no puedo estar. ¿Y de este lado? Aprovechando que tengo... Bombas infinitas. Ok. Cuidado. Ja, ja. Yeah. Voy a... Agarrar estas... Bombas nada más de Yoki's. Ahí está. Nunca se sabe. Estaría bueno agarrarlas y que... Agarras una pilar de... De llaves igual a... A bombas. No, que las bombas son llaves, eso. O sea, me hago balas... Yo solo. Ok. Ay, hijo de puta. Qué buen tiro, eh. Ok. Arañitas. El... Jefe... Mmm... Sí, venga. Ok, este. El Rainmaker. Venga, con cuidado. Esquivemos sus... Ataques. Uy, cabrón. Casi me das ahí, eh. Ja, ja. Algo de... Ok. Ah... Voy a cambiarlo si puedo. Ok, sí. Y aquí di... No dije nada, pero aquí está la fogata blanca. Voy a ver si... Encuentro la habitación del... Eh... Voy a entrar de una vez aquí. Eh... Sí, voy a comprar el mapa. Voy a buscar la habitación esta del espejo. Que lo que tengo que hacer... Es... Primero hacer algo con la fogata y luego con el espejo. Ahorita ven que... A ver... Cómo resulta esto. Ay, puta mosca. Ok. Ok, venga. A ver... Come on. Eso es todo. Ah, huevo. Eh, uy. Triple disparo. Eh... Venga. El ojo interior. Le gané más triples. Ok. Sí, aquí está. Cuidado, no lo voy a explotar por accidente. Que no debo romperlo, creo. A ver... Nada. Bueno. Ahí está el espejo. Ahora... Lo que tengo que hacer es... Con la fogata blanca... Tocarla. Tocarla. Ok. Hicemos un... The Lost. Ok. Se supone que... Estando en este estado... Eh... No sé si nos maten de un golpe. Por eso... Limpié todo el... Oh, fuck. Tengo que... Mierda. Tengo que limpiarlo de nuevo el... Esto no es bueno. Me pueden matar, cabrón. Si no tengo cuidado. Ay, no. Estos enemigos no. Ay, menos mal que se mato. Ok. Ok, nice. Ah, pero puedo... Ah, aquí está, de hecho. La parte del cuchillo 1. Eh... No, ¿sabes qué? No, no me voy a arriesgar. El demonio. Sí, ya tengo lo que quería. Me puedo explorar todo el piso... En el lado del espejo, pero sería muy arriesgado. Y ya tengo lo principal, que era el... El fragmento de cuchillo. Mmm... Sí, voy a comprar el corazón para asegurarme... De que puedo ir al mausoleo. Y de ahí en más, yo creo que es todo. Sí, creo que no... ¿Puedo volver? Eh... Me gustaría averiguarlo, pero... Mejor en otra run. Ok. Sí, por desgracia no pude... Cargar por completo el... El dado. Pero no hay modo. Tengo que agarrar ese... Objeto. A ver, aguanta. Ok. Ah, de hecho... No encontré ni la habitación oculta, ni la super oculta. A ver, la super oculta puede estar aquí. No. No. Venga. Está muy... Escondido. Ahí está. Eh... Lo siento, amigo, pero creo que te voy a... Ah, de hecho tú me dabas cargas, ¿no? A ver... ¿Puedes dar una? Porfa. Gracias. Sé lo que quería. Ah, pues mira, al final sí pude cambiarlo. Bueno... Sí, no me viene mal. La velocidad. Y lo voy a... Lo siento, amiguito, pero te voy a explotar. Hmm... Nice. Y la ocultan... ¿Dónde estará? Ahí arriba, no. Igual y... Aquí. Nope. Hmm... Ahí no puede estar. Había piedras. Y ahí ya revisé... Entonces está aquí. En efecto. Ok. Ah, bueno. Para ver qué había. De bloom. Nah. Bueno. Vámonos ahora sí. Ah, de hecho... Piensa, Doc Plaga, piensa. Si ya abriste la... Esta es una oculta, puedes acceder a esta. Bah. Que no tenía nada realmente. Vámonos ya. Me entretengo ya mucho con este piso. Bastante, diría yo. 15 minutos. Ok, bueno. Eh... Vamos ya al... A las minas. De mines. A ver. Tengo el mapa, así que ya puedo ir hacia... Ver más o menos hacia dónde ir. Cuidado. Esos... Areños... De piedra. No como tortugas. O sea, tienen... Una capa protectora que es de piedra. Ok, venga. Moscas explosivas. Cuida... Uy, cabrón. Esos putos trozos de carne... Miratorion son peligrosos. Excelente. Eh... La... A ver. No. La habitación oculta no está ahí. Quítala acá. Ahí sí. Ok. Ok, moneditas. Estaría bueno ver si hay algo interesante en la tienda. No, 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 no. Ok, cuidado. Ok. Hijo de puta. Así que es rápida esa carne, eh. Ok, venga. No hay que apagar las... Jogueras para poder ver cuándo va a atacar esta mierda. Ok. Nice. Sí, me acuerdo que... En Antivert... Esta puta piedra... Eh... Tenía un aspecto... Un poco diferente. Era más grande y... Y... Como que estaba en un diseño medio regular. Ahorita lo... Lo modificaron y lo adaptaron de una forma más chida. Más pequeña y compacto y funcional. Ok. Ok. Cuidado. Puta araña. Ok. Venga. Ah... No sé si agarrarlo o no. Ok. Nice. Tenemos... Tegas... Lo voy a usar. Ah... Ok. Bueno, menos mal. Tengo... Corazones azules. Bien puedo Venga Ok, las canon No lo pienso usar No, gracias Me da miedo usar ese objeto Cuando esté bien sobrado De cosas, ahí sí Pero ahorita no Ay, joder Venga Nice Ustedes Cuidado Ok Y ahora, aquí en las minas Bueno En las minas dos Ay, cabrón Estos enemigos sí que eran peligrosos también Ay, joder Bueno, gracias por abrirme La habitación súper oculta Uh, nice Igual te me vienes bien, eh Ahorita vengo contigo Primero déjame cotillear en la tienda Que no hay gran cosa Uh, voy a agarrar esto y Sí, venga Chinga su madre Oh, mira Este sí lo quiero Y venga también el mapa azul ¿Y qué hay aquí? ¿Y qué hay aquí? Me interesa la runa Pero como tal No creo que sea una runa muy buena Creo que no ha defloqueado Yera Todavía La runa de Yera Y por Por la forma que tiene la habitación de jefe Creo que ya sé que jefe va a ser Bueno Creo que hay dos posibilidades de jefe Pero me tinca más a que va a ser uno Que ya conozco Ok Tengo una araña Aliada Ok, sí Entré ahí para ver qué me da Pero No, gran cosa Bueno A ver Vamos A Bueno, antes que nada Quiero Ir con el amiguín este De acá ¿Me das una carga, porfa? Ay, de veras Ya no tengo dinero Qué pendejo Una monedita Ay, cabrón Ah, fuck Oh, bueno Ok, no me dio nada Venga, por favor Suelta un par de monedas Fuck Ah, se jodió Bueno Se jodió lo que tenía en mente Ni modo Ah, mira Pues sí Gran Gideon Ok Si este Más que jefe Es Un montón de oleadas Más o menos Como el modo grid Solo que El cabrón este La Pinche Estatua gigante Va También a atacarnos Entonces Es un tanto complicado Tiene otro ataque Ahorita A lo mejor lo hace Sí, de hecho Ya lo va a hacer Ya está Un terremoto Ok Sí Y son Seis soleadas Como hoy Fuck Como hoy se muestra Venga Ok No está la última Un montón de arañas Cuabrón Casi me Casi tocó Esa araña Y muertas Ahí está La corona Igual y Lo malo es que Ok Nice La habitación esta De Satán Va a desaparecer Si me voy Pues ni modo Yo creo que sí A ver Pero antes Pues voy a Darle corazones A este güey Para aprovechar Nada Neta Uno más Bueno Ya que Y Pues te voy a matar Aquí si te colaboro Conmigo Pues te jodes Venga Vámonos Ok Ya tengo dinero Amiguito Me Puedes dar Aunque sea Una pequeña carga Porfa Gracias Uh Gracias No está mal Ok ¿Para qué quieren ¿Para qué quiero la carga? Se preguntarán Bueno Si recuerdan Nos dejamos En la habitación de ítem En Glass Canyon Bueno Bueno de eso nada Peluca de mamá WTF Not Y yo creo que es todo Vámonos ya Aunque Claro Voy a hacer Lo mismo de siempre Lo siento amiguito No es nada personal Condensador Viejo Desbloqueado Ok Nice Ven Matar a los Niños Mendigos Sirve No Obviamente no lo hagan En la vida real Viejo Y esta puta De statua Había visto Que en Antibeard La puedes romper Teniendo la La carta De chaos Si era la carta Si se llamaba así ¿No? Chaos cart Si Se la tiras Y la rompes Y tiene una trampilla Con escalera Que en el interior Hay Creo que Ítems Pero claro No sé si lo hayan Implementado En En este TLC Esa Como función Y además Todavía no desbloqueó La chaos cart No recuerdo Que reto Tengo que hacer Para desbloquearla Pero bueno Vamos a proseguir Que me entretengo mucho Estamos en las minas 2 Ok Este cabrón Si Es un enemigo Que ya conocía Pero tiene un diseño Diferente Modificar Ah Ok Aquí está la habitación Esta Si Al tener ya El fragmento Del cuchillo Uno En En las minas Dos Va a aparecer Esta habitación Que El detalle Es que no sé Bien como funciona Leí que tengo que hacer Más o menos Pero Mejor Exploro Primero Todo el piso Antes de hacer Cualquier cosa Hijo de perra Hijo de perra Venga Si Porque Se supone Que Me voy a subir A esa vagoneta Y voy a ir Por el Fragmento del cuchillo Dos Pero Después No sé bien Que Va a pasar Tengo una noción De lo que va a pasar Pero Aún así Me da Me da miedo Y venga Venga Te mueres Por fin Gracias Esta madre ¿Qué hacían? ¿Qué será hoy? Bolsa Del almuerzo No sé Qué hará Este trinket Me ha salido Varias veces Pero nunca Lo he agarrado Ok No Ok Aquí tengo Que presionar Los botones Estos Venga Venga Ahí está Ok Creo que Era cualquiera De estos botones Y Por acá No hay Ay cabrón Era Aquí También hay Un botón amarillo Creo que Los tengo Que presionar Todos Pero no sé Si a la vez O sea De que Presione uno Y vaya Rápido Por otro Y no sé No sé La verdad El detonador Dije De cartas La Pato De mono Yo creo Que Después Vengo A la tienda Voy a reunir Más dinerito Y después Veo Que compro Ok Ah Nice Estaba buscando La habitación Del item Ja Hasta acá Es que Voy a agarrar Eso ¿Sabes qué? Me la juego Ok Me salió Este Siendo franco Yo creo que Lo voy a cambiar Libra Uy No sé Viejo Libra A veces Puede llegar A ser muy Bueno O muy Mal Venga Me lo llevo Si me disminuyó El daño Pero Me aumentó Las lágrimas Que era lo que Si Lo que era obvio Que iba a ser Ok Bueno Tengo Libra Así que Ahora Cualquier Puta madre Cualquier Objeto De aumento Me va a venir bien Ya sea que me meten En el rango Se va a distribuir Por las demás cosas Etc Ok Aquí hay otro Botón amarillo A ver Cuidado Cuidado Ok El ahorcado Ah si Algo que olvidé Comentar Al principio Estos enemigos Yo también los conozco Hay que matarlo Rápido Algo que olvidé Comentar al principio Es de que Si A lo mejor A alguno Le parecerá Como que Pues Muy chafa Muy Malo De mi parte El Buscar Como se hace Cierta cosa En lugar de Descubrirlo Por mi cuenta Y yo Pues les digo Personalmente Que si Me hubiera gustado Descubrirlo Por mi cuenta Pero Siendo honesto Me iba a llevar Un montón De tiempo Descubrirlo Porque Eso de la Antorcha blanca Pues como que No es muy Obvio Que Por ejemplo Te metas A la O sea Que toques La antorcha Y que Te vas a Transformar En 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 Telos O sea ¿Quién va a Adivinar eso? Obviamente Por norma General Por sentido Común No tocarías Nunca Cualquier Antorcha Entonces No se me hubiera Pasado por la Cabeza Hacer algo Así Entonces Pues bueno Me disculparán Pero pues ya Investigué Y También Porque Me moría de ganas Ya de Ir A Hacer toda La ruta Alterna O sea Me moría de ganas Por eso También Así que bueno Yo sé que muchos Lo comprenderán The full Ok ¿Puedo? A ver Ah No sé Chao Ok Si me aumentaron Los demás Atributos Ok Voy a Destruir Este amiguito Ok Y Parece que es Todo A ver ¿Qué hago Ahora? Yo creo Que Si Voy a Poder Contra El jefe De una Vez Y ya Cuando Desbloquee Bueno Cuando yo tenga Todo el Piso Libre O sea Que ya no haya Ningún enemigo Y todo eso Voy a presionar Todos los botones Entonces Vamos a ver Ok Gemelos Rocosos Estos Estos cabrones Tengo que Atarlos Con las Bombas Bueno Quitarles Esa Capa Protectora De roca Y después Cuando están Rojos Puedo Atacar con Lágrimas Normales Solo que Claro Con Atacarlo Con las Bombas Es más fácil Aquí me Brindan Bombas Especiales Que puedo Agarrar Y Plotan Casi Al instante Joder Te quieres What Ah ok Eso es lo que hace El El trinque ¿No? Que me va Proporcionando Ok Bloqueaste Fuso Al fist He desbloqueado Creo Si venga Lo voy a agarrar Este Y Lo aumento De Bueno A ver Le voy a dar Corazones Aquí Ah ya tengo Eso ya abierto Agarro la vida No hay roca marcada ¿Verdad? Aprovechando que tengo Aquí bombas Para lanzar Me parece que no Ok Vamos a Primero botones Solo que No sé si tiene que ser En algún orden O Da igual A ver Déjame checar Ok Otro Hay tres en total ¿No? Por lo que he visto A ver Déjenme Asegurarme Pues parece que sí Solo hay tres botones Ok Ya Oh Ok Vamos a presionar Los otros dos Solo que coño Si va a ser En un orden Esto ya se jodió Porque Recuerdo que En antivir el proceso Era similar Tenía que Presionar Igual Unos botones Pero todos Se encontraban En una sola habitación Y tenías que presionarlos En cierto orden Si no No funcionaba Entonces Es lo que me da pendiente Ok Hasta la música De como si hubiera Abierto La entrada A la habitación Oculta A ver Se supone que ya puedo ir ¿No? Ok Parece que sí Uy Ok Y no puedo usar Mi dado Y tengo Me quitaron todo Estoy como si estuviera Con los Estatus base What? No tengo ni bombas Y hay una roca Marcada ahí Son minas Abandonadas No tengo ni las bombas Esas de las estatuas Que me proporcionan Bombas No puedo Hacer prácticamente Nada Joder El ambiente Si que está Aterrador Ok Una de Pocas fogatas Nada Ok Aquí está Ok Me cerraron La puerta La Pieza Del Cuchillo Dos Ok Uy No 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 Uy A la verda Ok Tengo que Lol Tengo que correr De este Jefe Este jefe Leí que era Uy Era invencible Era invencible O sea No la pude Matar Así que Huevo Tienes que Correr Ay Verga Corre Si no importa Que me golpe Uh Ah Aquí tengo que Lol No Ah Formar Formar el camino Uy Uy Cuidado Venga 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 No 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 Uy Venga Ay Ok Aquí no necesitaba Uy Cabrón Había un botón Hay un botón Ahí Coño Ay No no me va No me va a dejar Hacer nada Esta cabrona No me va a dejar Hacer nada Venga 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 No 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 Joder Me va a matar Ya Corre 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 No importa Corre Uh Oh Ok Se selló La El camino A ese A la verde Ok Menos mal Ya le Metí los corazones Al A la habitación Esa Bueno A la puerta Que te pide Para ir Al Al monsoleo Porque si no Imagínate que me haya quedado Sin corazones Azules Puta Que coraje Voy a comprar El Corazón Negra Y Ah El trinque Ya se gastó Es de un uso Único O sea Te proporciona Un aumento De HP Y ya Desaparece Pues en ese En ese caso Tengo A ver Eh Me voy a llevar Este Y ya Está Ok Tengo El cuchillo Este cuchillo Es especial Porque Aparte de que Claro No es como El cuchillo De la mamá Se ve un poquito Diferente Este se lanza O sea Tiene como Un comportamiento Similar al Bob's Brain Ah ok Ya leí Lo que decía Rebecca Sam La puta Cuchara esta La cuchara doblada Eh Y si El cuchillo este Hace daño Y todo Pero Su función principal No es tanto La de que Te la lleves Para Atacar a los enemigos Y eso Sino de que La utilices Para Abrir el camino Hacia Corpse Así que bueno A ver Mausoleo Uno Cuidado Huevo Eh Ok Que loco estuvo La secuencia Esa De La persecución Joder El mapa es enorme No creo Explorar Todo el El piso La verdad No tengo Tantos objetos Poderosos Como para Darme el lujo De explorar Todo el piso Ya que hay enemigos Muy peligrosos Ya en este Ok Ahí había uno Que también conozco Que era un abis Pero era Con brimstone Telequinético Estaba una cosa Loca Bien manchada Ok Ah Ay puta piedra No vi la piedra La piedra Con Espinas Está donde lo Peorcito Cabrón Ok Power pill Que no me Cierre ahora Ah Ok Oh hijo de Ok Ese portal Hizo que saliera Esa mosca O que coño Bueno De hecho Puedo agarrar Esas bombas Excelente Oh Ustedes también Son nuevos Ah bueno No De hecho Creo que Ya estaban En el juego De En el anti-bird Solo que Parece que les dieron Un rediseño Porque creo que Lo que hacían Era de revivir A aliados Y no sé qué Ok 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 Oh A la ver Uff Salieron un putero De enemigos Ahí Eh Me das vida Porfa Necesito Corazoncitos No sean malos No Fuck Bueno Eh Uh Tewafer Si me llevo Tewafer Bueno Que esas fibras No son muy rápidas Si no Si Serían un pedo A ver Ok El objeto Estaba ahí Entonces Es por acá Tiene que Ay cabrón Ok El jefe Debe estar por acá Y también la tienda Ay neta Bueno Por lo menos ya sepa Donde es Por arriba Ok Cuidado que estos Tienen mini Brinton Bebe es Demonio Venga Monta Monta Cerebro Ok Cuidado Ay Fuck Tengo que matar Este primero Tengo que matar a este primero Ok Ok Venga Ok Si a ti te voy a matar así Ok Venga Excelente Este cofre lo puedo abrir Cuidado Nice Runa de dagas Ok La voy a usar Para quitarme la maldición esta de Bueno la La pílora de apnesia Y para que me dé un corazón azul Ok Cuidado Uy 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 Cuidado Estos Estos cabrones Que son raptos Eh Son parecidos a los Putos estos Los corazones con máscara Ok Aquí está la tienda Y no hay Gran cosa Veamos aquí Uy Lo malo es que Están carísimos Necesito dinero Necesito más dinero Coño Eh Ah Gracias No vi esa moneda Esa moneda doble Joder con La mierda esta Excelente Voy a romper los cráneos Porque chance Si me Tengo un corazoncito A negro O una carta No sé O un enemigo También Excelente De juego Me encanta Cuando los enemigos Se pueden matar Entre ellas Ok La habitación Súper oculta La oculta Si La oculta Ya la Encontré Eh No tengo Mucho para Sacarle provecho Aunque bueno Si la voy a usar Ok Los portales Estos son los portales Los que añadieron En Afterbit Plus Para eso Les dieron un rediseño Ah Si Venga Voy a enfrentarme Al jefe Ok El heretic Este jefe Cabrón Venga Cuidado con Excelente Lo malo que yo me conozco Sus ataques Si no Sería Una mentada De madre Este jefe Ay Hijo de Ok Bueno Solo me dio un golpe Bueno Yes Mother Ok De hecho Puedo romper esto Y ya Quitármelo Lo puedo usar Casi sin problemas Y Hora de Meterle dinero A esta madre ¿Cuánto me cobraban? 26 Por cada uno Es que quiero los dos El hábito Y Y la Marca Solo que el detalle Es ese Me cobran Mucho Ok Tengo 26 Déjame ver Si puedo Voy a comprar Yo creo que El hábito Primero Para así aprovechar Que me va a dar cargas A ver Ah Cuesta 28 Verga Aguante No No lo habrán aumentado O estoy loco A ver No Se mantiene igual Según yo Custa 26 Bueno Maldito juego Me va a estar Me está trolleando Ah ok Yo sé Ah de veras Ahora que agarre El A ver El objeto Este Que ahora los objetos Vienen En parejas Me van a soltar Me van a soltar Por ejemplo Corazones dobles A ver O igual Creo que no voy a ajustar Comprarme El otro objeto Por lo cual Yo creo que voy a tener que Decidirme por la marca A ver A ver A ver Pilar a D Menos Ya Neta A ver Ok Cuidado Ya con eso Ahora voy a ir Por los Corazones Igual también puedo Explorar las situaciones Que me dejé Pero sería arriesgado Venga Voy a agarrar el hábito Y Igual también puedo Ponerlo en la bomba Ahí Entonces Igual a lo mejor Muy apenas voy a alcanzar Espero Eh Bueno Antes que nada Yo creo que sí Voy a Explorar todo el piso Para Ver si me sueltan Más dinero Que solo me dejé Tres habitaciones Igual no creo que sean Tan peligrosas Bueno Quien sabe Que también En este piso En Antivert Había un enemigo Muy cabrón No sé si lo hayan Incluido también En este juego En este DLC No sé A ver Tendré que ir Con ojo Ah Mira Que bueno que las mate Uy Cuidado A la Mierda Con tu TNT Y esta madre La puedo Explotar No hay una roca marcada Verdad No veo ninguna Ok Nada Bueno Y no me sueltan Ni dinero Cabrón Es lo que me están Jodiendo Si tuviera más vida Entraría A la Habitación maldita Pero pues Como no tengo Ah ok Ahora Hola lujuria Como lo llevas Muy bien Chido Es la primera jeringa No Ok Acá me dejé Un corazón Es uno entero O Ah son varios Ok Igual Con eso No creo Que me alcance Pero bueno A ver Y si Perdón Si Se les está Haciendo Como que Aburrido Esto Pero es que Estoy Sacándole El máximo Provecho A Los recursos Que tengo En este Piso Porque es que Si logro Llegar A más Pisos Obviamente Van a estar Más Difíciles Por lo cual Es Casi Que un requisito Obligatorio El Estar Pues Más o menos OP En el sentido De De que Puedas Pasarlo O sea Si no Imagínense Ir a Delirium No teniendo Nada Prácticamente Pues Así Cuando Entonces Venga Agarro Todo Esto Ya no hay Nada ¿Verdad? Ya es Todo Ya dejé Limpiecitas Todas Todas Las Habitaciones Del Piso Entonces Pues no me Queda De Otra Creo Que no Voy a Alcanzar Cabrón No No voy Alcanzar Igual No Pero Tendría Que tener Mucha Suerte Porque También En la Tienda Me venden Dos Corazones Pero Es que Tendría Que gastar Dinero Entonces No Sería Como Que A ver Ja Bueno Ok Mmm A ver Ya no alcancé Bueno Tengo Otra cosa En mente Y es Que A ver Uy 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 No Me quedé Más o menos Cerca Cabrón Me faltaron Solo Cinco Monedas ¿No? Cuesta 27 ¿No? Si Ah Ni modo Ok Bueno Aplicar El plan B Ah Black Candle No está Mal Y Sería Todo Si Bueno No está Mal Dice Lo que Se pudo Pues Bueno Y me puedo También Igual Creo que Ya No X Vámonos Ya Que hay que Continuar Todavía me queda El mausoleo 2 Y el mausoleo Los mausoleos Son muy grandes Hablando De Nada más Estas habitaciones Grandes Cabrón Ok Esa Ay cabrón Esa esfera No sé si se Puta madre Tengo que dejar De abrir De abrir Los cofres Normales De forma Tan Apresurada Iba a decir Que esas Esferas Ay cabrón Si que se estiran Esos putos fetos Ok También se sueltan Ah De veras Se me olvidaba Que hacían eso Entonces Tengo que matar Primero a los Ay cabrón A los Grandes Y no a los Fetos Por el tal Que pueden hacer Eso Ok Carta de La emperatriz Esta me la voy a Reservar Pero de mientras Voy a llevar Mi La madre Ok Dinero Corazones No sabía Por aquí Hay un corazón Ahí normal Voy a Sacarlo De una vez Ah Gracias Corazón de cortesía Ah Hasta crees Que voy a Que voy a Agarrar El pijol Ese Ok Mira Me la juego Epípora Epífora Eh Está bien Solo que A ver Se distribuye Ah si También Se aumentan Todos los atributos No solo Las lágrimas Si porque Lo que hace Epípora Es que Si te mantienes Disparando Hacia una dirección Aumentas Tu lágrima Pero como Tengo Libra Pues eso Eh Ok Usted Ay cabrón Joder Joder Eso de que Pueden agarrar Cualquier Piedra Está complicado Ok Voy a entrar A la habitación Oculta Que no lo hice Ah Hola grid Lo bueno que me saliste Aquí No en la tienda Excelente Dinero Y Vamos a proseguir Por acá Ah Nada mal Es que Puta madre Son piedras Con picos Igual las puedo agarrar Con la carta Yo creo que si Es lo que voy a hacer Pero Cuando Vea que Ya No voy a utilizar La A la Verga Se multiplican Un chingo Le modificaron Creo que eso A estos enemigos Ok Para que sean Más complicados Mmm La trapezoña No creo que me sea Muy útil Ahora Ay No 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 Está muy caro Y no es como Que me interese Mucho Entonces Voy a comprar El corazón Y Lo voy a comprar Pero Para Descartarlo Y voy a cargar El dado Y lo voy a cambiar Otra vez Ok Aquí está mamá Solo que Obviamente Todavía no voy a A ir contra ella Excelente No me da Corazón Eterno Aunque igual Creo que metí la pata No debía agarrarlo Todavía Pero X Ok A ver Ya en esta Ay cabrón En este piso En este piso Como tal Lo único Que tengo Que hacer Ya pues Es Bueno Es Clavar este cuchillo En la puerta Que aparece Al pensar A mamá Con lo cual Ya no es necesario Que explore Todo el piso Venga Putos portales A ver Uy cabrón Venga Excelente Voy a sacar El dinero De aquí Venga Uno más Bueno Deja que Me va de este lado Para romper el cráneo También Chinga tu madre No No lo maten No se por qué Entra aquí Cabrón Ahí está A huevo Tengo Moscas y arañas Aliadas A la mierda Nuestros enemigos Claro Para agarrar El dinero Tengo que arriesgarme A que me golpe La pinche piedra Pero como quiera Puedo hacer esto Solo que Como no tengo Tanta velocidad A huevo Je Che ojo Ok Pues ya está Ya cargue el dado Y Oye puedo Si A ver aguanta Si me dan una Batería Estos sacos Nada Bueno De débil Este lo voy a usar Con mamá Y Spider mod Not bad Voy a comprar esto También la Saco Joker A ver Jimpy ¿Puedo? Sí Venga Ya que el dinero No me va a hacer Tanta falta Dado que Voy a A donde voy Ya no va a haber Tienda Así que Vamos a hacer De esos Trinkets La cola Esta que Hacía La cola De pez No me acuerdo Y esa runa Creo que no me va a Hacer de muy útil Creo que es Dagaz Igual la podría Comprar Para que me dé Un corazón Azul Pero Filo Ok Oh Ok Bien pude Bueno Olvídalo Bien pude aprovechar Esa máquina Pero pues Creo que ya no No se va a poder Mano Emperatriz Y el diablo Ojalá pudiera Llevarme ambas Porque Al demado De pelear con mamá También voy a Pelear con otro jefe Sí Spoilers A ver Se que lo hayan Cambiado Ahorita veremos Pues sí Los voy a Voy a destruir la máquina Y te voy a matar A ti Porque necesito dinero Para aumentar mis stats Huevo Y ahora sí Venga Hola mam Hola mom Ok En efectos Sí Lo que quería comprobar Que Cabrón Esta versión de mamá Es más complicada Hace ataques De abrinto Y cosas así Está de locos Y también Spawnean enemigos De este piso Voy a Agarrar Apulary No tiene caso Que entre ahí Entonces Y sí El corazón de mamá Salvo que este También es complicado Cuidado Venga Uy Ese puto ataque Sí que es complicado De cojones Venga Uy Buena Uy Carajo Ok Ok Sí Y desbloqueamos El camino A corpse A corpse Party No verdad Ok Corazón podrido Desbloqueado Estamos en Cadáver 1 Ok Sí Voy a destruir Estas dos Voy a quedar Con la máquina De sangre Venga Un momento De stats Y la música De este piso No la he escuchado Eh Esta es la primera Vez que la escucho Ok Estos enemigos Ya los conozco Bueno A ti no Ay cabrón Ok Ok Sí hay gusanitos Y cosas así El típico De un cadáver Ok Venga Estos Putos Estos putas moscas Que dejan Gusanos Son horribles Ok Está como que Ay Hijo de puta Está muy apagado Este tema ¿No? El del Antiverde Era como que Más lujubre Más siniestro Este está como que Muy Simple Claro Claro No digo que Este mal Pero Como que Algunos Sí Es increíble Que hasta A veces Los fans Terminan Haciendo Trabajo Que pegue Mejor Que con Trabajo Oficial Digo Digo Me cuesta Decirlo Pero bueno A ver ¿Qué hay acá? Ok Uy Cuidado Pendejo Me hice daño Con la propia Bomba Qué enemigo Tan curioso Aquí hay Puedo Es que creo que Me van a salir Jefes Ahí en esa habitación Y ando Regular Siento que Ah Fuck Este puto Enemigo Cómo lo dio Ay Menos mal Se mató Si esas piedras Llegan a ser Molestas Ay cabrón Eh Usanos Pero estos De los gordos Cabrón Estos son Nuevos Ok Te débil Gracias Me olvidé Entrar Ay cabrón Casi me rodean Me olvidé Entrar A la habitación Esa De Ok Ok La habitación De acá A través De la A ver Oh el Este yo lo había agarrado ¿No? El cuernecito El gran hermano Ok Si Si Este era Si algunas de mis Lágrimas Son especiales Y cuando golpean A un enemigo Sale una mano De Big Horn Ok Este objeto es bueno Cuidado Ay Tengo miedo Tengo miedo Estos 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 Gujanos Pueden ir En diagonal Cabrón Son peligrosos Ok Más lágrimas Que Significa Más Stats Ay no Esos enemigos También los detestaba En anti-beard Putas Arañas Esas amorfas Cabrón Ay Lol Ok Nice Ok Y los jefes De este piso También eran un infierno Cabrón Eran complicados A ver El azote Ok No Fuck 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 No 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 Me va a matar Me va a matar Verga No No Si Este jefe Si es complicado Ah Maldita sea Bueno Como tal Ya vieron el proceso Y ya se como Como es Como es Entonces Procuraré ir Con Más cosas Si hubiera ido Si hubiera podido ir En la rana anterior La que hice En la que peleé con delirium Puta Hubiera estado genial Pero bueno No siempre se puede Y Y nos Chau 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 Gracias por ver el video.